Como se prevía, el Senado de la República aprobó este dictamen que incluye la restricción de la libertad a jóvenes de 12 a 18 años que cometan delitos graves. Pero pues vamos a ver de qué se trata. Esta legislación aprobada que fue enviada ya a la Cámara de Diputados incluye la medida de internamiento en tiempo libre. Esto se trata de una restricción de la libertad del menor, quien permanecerá en un centro federal de internamiento el tiempo que se le imponga, que no podrá ser inferior a un mes ni exceder cuatro años. También contempla el internamiento permanente, que no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Este implica la privación de la libertad que se deberá cumplir exclusivamente en los centros federales de internamiento. Además, se prevé el arresto domiciliario para que los adolescentes no interrumpan sus estudios ni su trabajo. En este caso serían vigilados por un adulto o un tutor. El senador panista Sergio Álvarez opina que se debe incorporar el nuevo sistema acusatorio ante casos como el de Eder Jiménez Lugo, alias el Ponchis, también conocido como el niño sicario. Y bueno, para hablar sobre este tema y entender mejor cuáles son las modificaciones, tenemos en la línea al senador Felipe González, a quien le agradezco tome esta llamada. Senador, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un placer saludarle a usted y a todo su auditorio, Marta. Muchas gracias, senador. Pues para entender y explicarle al auditorio en qué consiste esta aprobación que se dio hoy ya en el Senado de la República, ¿qué pasaba antes en el país o qué pasa actualmente y qué pasará cuando entra en vigor? Bueno, pues con mucha pena les debería de comenzar diciendo que esta es una ley que nosotros debimos de haber sacado el Congreso de la Unión desde el 2004. Estamos remisos. Porque recuerden que se hizo un cambio, se legisló en una modificación al artículo 18 de la Constitución, en el cual se hablaba de que debía de haber una ley especial para los jóvenes, o sea, para que fueran justiciables, pero de una manera especial, no como los adultos. Entonces resultó que desde el año 2004, que se salió esta ley, no habíamos hecho la modificación, no habíamos hecho, perdón, la ley, la ley que le daba sentido a la modificación a la Constitución. Bueno, pues ya se hizo. Entonces, pues algunos de nosotros les decíamos que el entorno del año 2004, cuando se hace la modificación a hoy, ha cambiado de una manera tremenda. Bueno, hoy tenemos muchas agentes especialistas, autoridades de diferentes niveles, pues que nos están hablando de que hay cada día más jóvenes. Lo vemos, senador, perdón que lo interrumpa, pero el caso, claro, de hace unos días, este niño sicario y el grupo de niños sicarios que existe, y precisamente es la pregunta y la que hace la gente, ¿cómo se va a castigar a estos pequeños delincuentes con estas modificaciones? ¿O están rebasadas? Esta ley está haciendo una estructura que va a ver, Ministerio Público, jueces, inclusive juzgados de distrito, en los cuales es una estructura paralela que exclusivamente van a juzgar a menores entre 12 y 25 años. De los 14 a los 18 ya pueden ser imputables en casos de delitos graves. Precisamente una de mis inconformidades es que en el artículo 5, el tercer párrafo, habla de que no podrán ser procesados por delitos de crimen organizado. Pero luego el 113 habla de que podrán ser juzgados en casos de extorsión, homicidio, robo de combustible, asalto en carretera, etc. Digo, oigan, es que la verdad de las cosas como dicen aquí que no, y luego ya en el 113 se habla de que pueden ser justiciables con respecto a estos delitos. Por el otro lado, también le quiero decir de que se habla de que se tiene que privilegiar en todo momento la rehabilitación de los jóvenes y que sea lo último el internamiento cuando ya no haya otra salida. Y bueno, pues en un caso como el que estamos hablando de este jovencito, que muchos hemos sido criticados porque hablamos de que es una persona que no creo yo que se vaya a rehabilitar en virtud del tipo de crímenes que cometió y la forma en que lo hizo. Exacto, digamos, vamos a pensar y vamos a poner el ejemplo de este niño para que la auditoria entienda, senador, si me hace favor. Tiene el 14 años. ¿Qué pasa actualmente en el país y qué pasará después de estas modificaciones? Bueno, él en este momento no creo que puedan ir más allá de tres años para que lo puedan detener en un centro de jóvenes. En la nueva ley se habla de que deberá ser justiciado, perdón, de ser consignado un joven de acuerdo al día en que cometió los delitos. De 14 a 18 años se le va a reconocer como un adolescente, pero de acuerdo al crimen, el juez, que ya vendrá ahora las penas que se deberán establecer, va a tener que ponerle la pena de acuerdo al delito que cometió. Bueno, de 18 a 25 años ya va a ser un joven adulto, que le llaman aquí en la ley, y bueno, sus penas se van a incrementar. Pero, por ejemplo, en el caso de este joven, si ya estuviera la ley, todavía apenas va a dar a Cámara de Diputados. Claro, claro, claro. Y después de que sea aprobada y publicada, el transitorio dice que entrará en vigor dos años. Entonces, esta ley, si esta persona hubiera sido detenida ya con esta ley en vigor, yo creo que en su sentencia sería de acuerdo al juicio que se le siguiera, en el que tendrá que también participar los padres o tutores de los jóvenes o de los niños, en caso de que sean de 12, 14 años o adolescentes. Y después de eso se le daría la pena de acuerdo a su perfil psicológico, de acuerdo a lo que vendría representando de peligro para la sociedad, si no se rehabilitó o es una persona que fuera un psicópata que al salir volverá a matar. Sí, senador. Una situación. Actualmente, un joven que es menor de 18 años, cuando comete algún delito, de acuerdo, obviamente, al mismo, se le imputa una sanción, pero este a cumplir 18 años automáticamente sale de la reclusión. ¿Con estas modificaciones eso va a suceder igualmente? ¿La persona saldrá a los 18? No, porque si el juez habla de una sentencia mayor, lo único que pasaría es que lo cambiarían de lugar de detención. Porque la ley habla de que tendrá que haber áreas especializadas para detención de 12, 14, de 14, 18, de 18 a 25, pero también con la salvedad del tipo de delito, porque a lo mejor va a haber delitos leves que cometan algunos jóvenes y no los van a poder estar junto a un individuo como del que estamos hablando. Lo único que haríamos sería que entraran ahí para que hicieran una universidad del crimen en ese lugar, como ya pasa con tantos centros de rebeldización en su milla. En el país, por supuesto. Que son cárceles, que son universidades del crimen. Por supuesto. Entonces, bueno, tiene sus bondades, pero le repito, espero que ya sobre el camino podamos nosotros ir, los legisladores, viendo que sí se esté aplicando. Así es, y como dice usted, primero ir a la Cámara de Diputados a ver qué es lo que sucede por allá. Senador, gracias por su tiempo y muy buena noche. Al contrario, usted a sus órdenes, es un placer saludarle. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.